Ey, ey, ey Yo siempre estoy con mi nigga, gastando saliva Haciendo la buena grasa que escuchan fumando sativa Me han traicionado pero fue que se la vacilen Yo solo hago música pa' que las pistas todos se activen Trapperitos, fresas, guarden ya sus coches Que te lo presto tu popi pa' que luego hagas este roche Coño que fantoche, y aquí me lo folle En tres versos que escribí antes de devorarme un monche Dirán que me copié del tal cometa Sin da igual, yo ni sé que dicen Espan y solo fue que usé de referencia al beat Ay si fue quien es coñeto con su beat Date cuenta como fluyo, de esta manera concluyo Me río de esos ojos que dicen y afirmar seré yo lo más duro Disculpa, grosero soy, aprendí a ser un fútbol Tengo versos que nunca los voy a soltar Yo siempre estoy con mis niggas, gastando saliva Haciendo la buena grasa que escuchan fumando sativa Me han traicionado pero fue que se la vacilen Yo solo hago música pa' que las pistas todos se activen Ay si, ay si, viera a cabo BOOM, BOOM COMO GO Gracias por ver el video.